Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo he venido a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Remusix. Me acabo de levantar, chavales. Estoy completamente... os iba a decir mal de la cabeza, no sé por qué. No sé por qué. Lo primero que he pensado decir ha sido estoy mal de la cabeza. No, o sea, me acabo de levantar. O sea, es que no sé qué me ha pasado. Hoy he ido a la toscuela un poco más temprano. He ido a las 9 y media. Muy bien, digo así. Y nada, he vuelto a mi casa a las 1. He llegado un poco antes y he salido un poco más tarde de lo normal. Y he llegado a mi casa, tío. Y de verdad, me apetecían dos cosas. Acostarme y jugar al Counter Strike. Pero claro, había un problema. Yo tenía que grabar un vídeo para publicarlo hoy. Y no lo tenía grabado. Entonces no me podía poner a jugar al Counter Strike. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Entonces, ¿qué ha hecho Pablotas? Bueno, Pablotas se ha ido a dormir. No sé por qué. Es que tenía más sueño de lo normal. He dormido bien, ¿eh? O sea, me he levantado hoy a las 7 y algo. Llevo ya unos días levantándome muy temprano. No sé. La verdad, me siento más productivo. Hago más cosas. Me quito, pues, eso. Más cosas y tal. Uh, lo he visto. Y... Y no sé qué. Bueno, me he dormido, chavales. Últimamente, para la gente que no sepa y tal. Estoy jugando bastante al Counter Strike. ¿Por qué, Pablo? Si es un juego que tiene más años que tú. Ahora te ha dado por jugar al Counter Strike. Eh... Pues bueno, pues sí. La verdad. ¿Para qué mentiros, no? O sea, ya sabéis que yo me muevo mucho por impulsos. Y... A ver un segundo. Es que hay complicaciones aquí. Es muy... El lado que he visto es un poco raro, ¿eh? Bueno. Dejámoslo en que es un poco raro. Dejámoslo en que es un poco raro, la verdad. Y bueno, ya sabéis que yo me muevo por impulsos. O sea, bueno, me muevo por impulsos. A mí cuando me apetece... Sí, la verdad que sí. Me muevo por impulsos. O sea, ya sabéis que a día de hoy, nunca en mi vida, desde que llevo jugando videojuegos, desde muy pequeño, desde los seis años, nunca he encontrado un juego que me motiva a jugar más de un mes seguido, por así decirlo, ¿no? Solo le hago el 6. Solo le hago el 6. O sea, con todo... Yo soy una persona que... Pues desde siempre le han gustado mucho los shooters, ¿no? Y... No sé por qué, la verdad. Me he quedado en ese tipo de juegos. Pero la cuestión es que me gustan los shooters mucho, pero no me gusta ninguno más que el R6. Ninguno me incentiva a jugar más de un mes seguido, más de dos semanas seguidas, ¿no? Pues yo qué sé. No sé por qué. La verdad, ninguno me llama la atención o me ha llamado el R6 la atención. Y... Y no juego más de dos semanas seguidas, porque no, no... Es que no me apetece. Me aburro en todos, ¿no? Bueno, pues la cosa es que yo soy una persona, pues eso, ¿no? Que cuando le apetece mucho jugar a un shooter o jugar a un juego, vicia como un tremendo hijo de la gran puta. Y... Y eso es lo que me está pasando. Eso es lo que me está pasando con el counter. No sé por qué me apetece jugar ahora al counter. Estoy jugando mucho al counter. Me está gustando mucho el counter. Y me lo estoy pasando muy bien jugando, la verdad. Y por eso hoy muy probablemente se ha dado directo... Bueno, jugaremos un poco el R6 y jugaremos también al counter, porque... Estoy jugando mucho al counter. Me apetece seguir jugando al counter. Y es un juego que me gusta mucho. Pero... ¿Sabes lo que me va a pasar? No. O sea, ¿sabes 100% lo que va a pasar, no? O sea que... Bueno. Cuando lleve tres días jugando, o cuatro días jugando, diré... Ya no juego más. Porque me parece un juego, pues eso, ¿no? O sea, no sé. Es que el counter me parece un juego tan simple que es lo que hace que no me guste, ¿sabes? O sea, de verdad. O sea... No sé, tío. Es un poco raro explicar, la verdad. Pero a la vez está muy guapo, porque es un juego solo de aimear. Es un juego solo muy, muy, muy... Es un juego de vieja escuela, ¿no? Es un shooter de calidad. ¿Sabes? O sea... Me gusta mucho el counter, la verdad. Pero... Pues es lo que os digo, ¿no? Y es lo que me pasa con todos los putos juegos. Que no... Es que no duro jugando más de una semana, ¿sabes? El enemigo ha localizado una bomba. Habría que pushear esto, amigo. Recargando. A ver. Estaba echado y no la he visto. Estaba echado y no la he visto. Me tendría que haber adelantado un poco más. Maravilloso. Bueno. ¿Por qué somos cuatro? Un poco raro esto, ¿no? La verdad. Oye, por cierto. Estoy jugando con la Thorn con mira 1.5. Porque... Bueno, es un arma que... Y es un personaje que se va a empezar a utilizar. Porque, bueno. El arma esta de la Thorn con la mira 1.5 Es una puta barbaridad. Ya lo habéis visto, ¿no? En la anterior. O sea, es un arma... Muy buena la mira 1.5. Ya sabéis que es una de mis miras favoritas, sin ninguna duda. Y... Y no sé por qué. En todas las armas que Ubisoft mete la mira 1.5 Son operadores que... Que se empiezan a utilizar muchísimo. Esto... Lo ha visto Ubisoft y ha dicho... ¡Hostias! Me froto las manos con esto. ¿Por qué? Porque vamos a aprovechar que esta mira es tan potente para... ¡Qué buena! Para... Vamos a aprovechar que esta mira es tan potente Para que en este caso, sin necesidad de que le hagamos un cambio al personaje Podamos... Eh... Hacer... De que se utilice un poco más, ¿no? Esto que acabo de comentar me parece una puta mierda Pero sí, es la descripción de lo que es a día de hoy Ubisoft Cuanto menos trabajo haga Ubisoft con el juego Mejor para ellos ¿Vale? Entonces, bueno Han descubierto una fórmula La cual Ellos quieren que se utilicen personajes Que a día de hoy no se utilicen tanto Y... No necesitan cambiarlos Bueno, pues en este caso Le vamos a meter la mira 1.5 a todo Dios Y... Ya verás cómo se utiliza, ¿no? Le quitamos la mira 1.5 a esta Y se la ponemos a esta Y ahora esta se va a utilizar más ¿No? Entonces esto es una lógica de mierda ¿Vale? Porque es una lógica de mierda Porque si quieres que el personaje se utilice más Obviamente tienes que cambiar el personaje No le tienes que... No tienes que cambiar el arma Porque el arma va a seguir siendo la misma Pero... Me explico, ¿no? O sea... Tienes que cambiar el agenda, ¿no? Entonces... Pues bueno Es un poco mierda La verdad Pero obviamente no quita A que el arma de Zorm es una absoluta barbaridad Y ahora con la mira 1.5 Más todavía Esto no es cuestión de ahora Que ahora este arma Hayamos descubierto una completa barbaridad Yo siempre lo he dicho Es un arma muy buena Es un arma muy potente Pero... El operador pues... Obviamente es el que es, ¿no? Y hay mejores bajo mi punto de vista Entonces... Pues bueno Es eso, ¿no? La verdad Es eso Ok Vamos a... Voy a poner esto aquí, la verdad ¿Por qué no? Faltan 5 segundos Vamos a poner... Esto por aquí Y esto por aquí Estoy... Lo que os digo Estoy completamente dormido Así que perdonadme Si cometo alguna infracción gorda Pero ya te digo O sea... Es lo que tiene No he comido Son las 2... Son las 3 de la tarde Y no he comido Hostias Es que me he comido un bocadillo de jamón A las... Ahora es una y cuarto Así Ahora sé aquí lo que tiene ¿Cómo vas a abrir? Por claro esta gente, ¿no? No me gusta Este es a ver No me gusta nada De hecho Me voy a poner aquí abajo Que puto pesado O sea, es increíble Lo pesado es que son, bro O sea, de verdad Joder, tú Madre de Dios Y se va para atrás, tú La madre que me parió, tú Qué barbaridad He visto cosas en mi vida, tú Hostia puta Qué pesado, tú Bueno Pongo un cargador Por nada, tío Es increíble, hermano O sea, el puto Flores Lo del Flores es una cosa Que, de verdad Hay que vérsela O sea, no es normal O sea, esta persona Le tiene que pasar algo en su vida O sea, tiene que tener Un problema Y, y, y No sé Solo tienen que mirar O sea, es como que le cuesta Le cuesta avanzar Le cuesta avanzar Le cuesta reaccionar Joder, macho La madre que me parió, tú Bueno, pues vamos a ir a ataque, amigos Y vamos a ver Lo que podemos hacer Abajo, tú Yo me pensé que van a estar arriba La verdad O eso ha dicho el guiri Por lo menos, ¿eh? A lo mejor el guiri Este fue un buen porro, ¿eh? Pero No creo Efectivamente el guiri No se ha equivocado Eh Uh No, me va Me va a matar, tío ¡Me cago en mi puta madre! Bueno No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer O sea, te meto tiros Te meto tres tiros Te meto un tiro más con la pistola ¡No mueres, de verdad! O sea, ¿qué puta barbaridad Ese videojuego es este, tío? O sea, no tiene lógica ninguna ¡Joder! ¡Qué puta impotencia, loco! ¡Dios! ¿Pero qué hace la Illana? ¿Por qué no nos la anima? Dios santo mío Benditos pecadores Por favor La madre que me parió, tú Hostia puta, tío Joder, macho De verdad Qué duro es este videojuego A veces, tú Hostia puta, ¿eh? Qué puta locura, tío Sin sentido, ¿eh? O sea, ¿no mato a la Frost? ¿No mato a la Ela? Sin comentarios, tío Sin putos comentarios, loco Es que Es que, sir Es que Es que Hemos perdido, ¿no? Obviamente el tío va a ir a defusear Y va a... ¿No? No me lo puedo creer Vale, hemos perdido eso Ya hemos perdido Bueno, ahora sí que están arriba, chavales Ahora sí que están arriba Ahora por cualquier cosa Sí están arriba, Pablo Vamos a ver cómo está esto, amigos míos ¿Qué queremos hacer? ¿Queremos pushar esto? Vamos a ver cómo está esto Hay que haber cuidado Porque la ZAM me... Vale, la ZAM me está Aquí arriba No sé Si llega a piquear He piqueado como un autentico... Sí, mío, ¿no? Pero... Pero bueno Ahí está la de Kali Que no... Abre ahí No entiendo No entiendo ¿Qué hace la Kali? Vale Vamos a pushar esto Activando secuencia del SELMA Bueno, mejor no comento, amigos ¿Vale? Mejor la jugada que acabamos de vivir Mejor no la comento Porque me llevan preso Si la comento Porque yo si comento esto Me llevan preso De lo que opino O sea, me llevan preso De verdad Cualquier persona Sabes lo que haría En la siguiente ronda Cogería y le pegaría Un tiro en la cabeza A este puto imbécil ¿Y sabéis qué? ¿Sabéis qué pensaría? Que lo veo muy, pero que muy bien Porque a gente tan retrasada Como esta Hay que hacerlo O sea, hay que hacerlo Y hay que rebajarse A como son ellos ¿No? Porque son imbéciles ¿Sabes lo que te quiero decir? Y hay que rebajarse ¿Sabes lo que te quiero decir? Para explicárselo ¿Sabes? Pero no No voy a ser así Hemos ganado la ronda Si la hubiésemos perdido A lo mejor si lo hubiese hecho Pero la hemos ganado Así que vamos a seguir Creo que siguen arriba Amigos Han repetido Bueno, les encanta repetir Así que Vamos a nosotros Intentar hacerlo Igual que antes Pero ahora se moriré Esta vez Por favor, gracias ¿Podemos abrir? ¿Antonio? ¿Podemos abrir? ¿Jesucristo? Ah, pues no podemos abrir Ok, ¿dónde está el mundo? Aquí Estamos en el mundo Ah, no Es increíble Me he comido las tres celas Qué barbaridad Me he comido las tres putas celas Qué puta locura O sea, qué puta barbaridad Las tres celas me he comido Qué barbaridad O sea, es algo Es algo histórico Es algo histórico Gente, espero que os haya gustado el vídeo Like, su bendición Se agradece Y nos vemos En la próxima Chao, chao Gracias por verme Sí, señor Viva España Qué guapo está mi uniforme Qué guapa está mi skin Y qué guapos somos Y qué buenos somos Nos vemos Adiós, adiós, chao, chao